Si me metiera diez whiskeys para desayunar o si untara con opio las tostadas de pan no duraría ni el aleteo de un colibrí. Si tuviera al alcance de la mano un buen par de tabletas de trivi para mordisquear no duraría pero hay que verlo que me iba a reír. Pues la cogorza sería de tamaña contundencia que ya nunca, nunca más saldría de urgencias. Si salteara cien monguis para cenar o si me hicieran el horno una lupina al crack no duraría ni lo que tarda el sol en salir. Si me quedara dormido con el grifo de Mao enchufado en la boca sin parar de manar no duraría pero joder lo que me iba a reír. Pues la cogorza sería de tamaña contundencia que ya nunca, nunca más saldría de urgencias. Música 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 ¡Gracias!